Desde hace décadas el hombre ha visualizado un futuro con autos voladores, pero eso ha estado lejos de volverse una realidad. Pero lo que sí hemos visto son las motos voladoras, así como lo oyes. Este vehículo lo llamaron Scorpion, diseñado por la compañía rusa de tecnología Oversuf. Se basa en cuatro hélices para mantenerse en el aire con el conductor de cunclillas, bastante cerca de las cuchillas expuestas, capaz de realizar 40 millas por hora y un tiempo de viaje de 25 minutos. La nave de un solo asiento puede transportar unas 600 libras. También puede funcionar de manera autónoma. La presentación se realizó en la feria de tecnología JITES, celebrada en Dubái. Durante una prueba la moto alcanzó una altura de 28 metros. Desde esa presentación el gobierno de Dubái encargó la producción de varias motos para la policía y han estado entrenando a sus oficiales para la conducción de estas motos voladoras, como apreciamos en este vídeo. Según declaró el fundador del proyecto Alessandre, estamos dispuestos a presentar al mundo algo nuevo, un medio de transporte aéreo más cómodo y seguro. El costo de cada moto rusa voladora cuesta entre 50 mil y 80 mil dólares, dependiendo de su configuración. Ahora solo falta ver qué tan eficientes son en la lucha contra el crimen y no empecemos a ver los primeros accidentes en motos voladoras por las calles. Pero ahora es tu turno, cuéntame qué piensas de esta mezcla entre un dron y una moto. ¿Te animarías a pilotearla por las calles de tu ciudad? Déjame tu comentario y si el vídeo te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.